McLaren ha tenido su peor inicio de temporada en la Fórmula 1 en los últimos cinco años, sumando solo seis puntos gracias al séptimo puesto de Lando Norris en el Gran Premio de Arabia Saudita. Sin embargo, Daniel Richardo dice que no le sorprendería que McLaren ganara una carrera en 2022. Es una afirmación atrevida, aunque para ser justos con Richardo, decir que no se sorprenderá si algo sucede no constituye una predicción de que vaya a suceder. Pero sí indica que el australiano no cree que todo esté perdido para McLaren, a pesar de lo que podríamos describir generosamente como un inicio desafiante de la nueva era reglamentaria, con un coche que comenzó las pruebas de pretemporada tan prometedoramente, demostrando no ser más que un modesto competidor en el grupo medio hasta ahora. Así que, ¿qué le hace creer a Richardo que es posible un cambio de rumbo? ¿Qué tan profundo es el agujero en el que se encuentra McLaren? ¿Y cómo está posicionado Richardo para ser de nuevo el beneficiario si el equipo es capaz de ganar una carrera este año? En primer lugar, analicemos lo que Richardo dijo realmente. Fue una respuesta a una pregunta de The Race sobre si McLaren tenía que reajustar sus expectativas para 2022, habiendo llegado a la temporada con la esperanza de luchar por las victorias. Pero aunque Richardo acepta que una oportunidad de ganar llegará un poco más tarde de lo deseado, dijo que en realidad no me sorprendería porque todavía creo en el equipo. Richardo se refirió a la primera carrera de la temporada como modo crisis, después de que los problemas de refrigeración de los frenos que surgieron en los test de Bahrein solo se solucionaron parcialmente a tiempo para la carrera del fin de semana. Pero en Arabia Saudita, McLaren funcionó un poco mejor, con Norris y Richardo al borde de la Q3, aunque Richardo fue penalizado en la parrilla de salida por obstaculizar a este uno con durante la clasificación. Richardo respaldó el liderazgo del director del equipo, Andrea Seidel, como una de las razones para mantener la esperanza. Dado que Seidel ha supervisado el resurgimiento de McLaren como un equipo ganador de carreras, con Richardo poniendo fin a la sequía de victorias del equipo de ocho años y medio, la confianza claramente está allí. Pero si McLaren quiere estar en condiciones de pensar si quieren ganar carreras, tiene que encontrar un rendimiento significativo. En primer lugar, deberá volver a establecerse como un equipo del top 10, si quiere tener alguna posibilidad de estar al frente sin la ayuda de la suerte. En un momento profundizaremos en lo lejos que está McLaren, pero primero te agradecemos por ver este video. Realmente nos ayuda a seguir haciendo lo que hacemos. Igualmente, si das pulgar hacia arriba para mostrar que te gusta. Para asegurarte de que no te pierdas nada de The Race, pulsa también el botón de suscripción y para que te avisemos en cuanto hay algo nuevo para ver, a sonar la campana de notificaciones. McLaren al menos hizo algunos progresos entre la primera carrera de la temporada en Bahrein y la segunda en Arabia Saudita. Aunque estuvo a una distancia similar de la cabeza en Yeda, Norris pudo al menos situarse a 33 milésimas de segundo de llegar a la Q3. Pero el McLaren Mercedes MCL 36 solo ha sido el octavo coche más rápido en lo que va de la temporada, lo que demuestra el profundo agujero en el que se encuentra el equipo. Norris hizo una buena carrera en Yeda y estuvo a punto de adelantar el Alpine de Ocon al final de la carrera, pero el hecho de que el séptimo representara un muy buen resultado para McLaren demuestra lo mucho que ha caído. En cuanto a Richardo, se retiró con una pérdida de impulso al haber optado por una estrategia arriesgada con una parada en boxes muy temprana. ¿Cuál es el problema? Lo que preocupa a McLaren es que no está en la posición de Mercedes y Aston Martin que han tenido que hacer funcionar su coche con una configuración comprometida, con mayor altura para combatir el rebote. Esas escuderías pueden, al menos, tener la esperanza de arreglar el problema y conseguir tiempo de vuelta, pero McLaren tiene otros problemas. Parece simplemente que a su coche le falta carga aerodinámica y, por lo tanto, rendimiento. Como lo ha dicho Seidel, otros equipos han hecho un mejor trabajo. McLaren dice que le falta carga aerodinámica y agarre mecánico, pero no dice explícitamente en qué se equivocó durante el invierno. O bien no cumplió sus objetivos de carga aerodinámica, o bien esos objetivos se han fijado demasiado bajo y otros equipos los han superado. Aunque McLaren ha evitado los problemas de rebote de algunos de sus rivales y hay que tener en cuenta que el director técnico, James Key, dijo durante las pruebas que ciertas piezas, al ponerlas en el coche, podrían desencadenarlo, está claro que tienen problemas más grandes. Así pues, el MCL 36 parece tener una línea de base inferior a la de sus competidores y se ha visto aún más perjudicado por la lucha contra el fuego inicial necesaria durante y después de las pruebas de Bahrain, donde tuvo que diseñar y producir rápidamente una solución a los agresivos problemas de refrigeración de los frenos delanteros. Esto también ha causado potencialmente problemas aerodinámicos, dada la importancia de controlar la estela de las ruedas delanteras que están contribuyendo al déficit de carga aerodinámica. Pero a pesar del rendimiento más alentador en Arabia Saudita, en un fin de semana en el que encontraron una buena dirección en la puesta a punto sin tener que hacer grandes cambios, Norris ha advertido que el coche probablemente no sería más competitivo en Bahrein si tuvieran que volver allí. El resultado del Gran Premio de Arabia Saudita fue una inyección de moral, pero beneficiarse de los retiros de otros para terminar séptimo está muy lejos de lo que espera McLaren para 2022, por no hablar de sus ambiciones finales de resurgir como una fuerza que luche por el título. Los rivales de McLaren han hecho un mejor trabajo de preparación para la nueva temporada. El equipo está centrando su atención en encontrar rendimiento, pero no conseguirlo significaría que lo que experimentaron en Arabia Saudita podría ser lo mejor que se podría hacer por ahora. Antes de que la atención cambiara a la mala forma del equipo al iniciar la temporada, la pregunta que rondaba McLaren de cara a la temporada era la forma de Daniel Ricciardo. El año pasado dijo que tenía un contrato de tres años con el equipo, por lo que su puesto en la escudería en 2023 parece seguro, pero al haber sido superado por su compañero Norris, la temporada anterior todavía tiene mucho que demostrar. La temporada 2022 hasta ahora no ha sido concluyente. Ricciardo se perdió los test de pretemporada de Bahrein por COVID-19 y aunque regresó para la carrera, quedó claro después de la misma que no estaba al 100% de su forma física. A pesar de terminar decimocuarto y por delante de Norris, esto fue solo gracias a la fallida apuesta de estrategia de su compañero de equipo. Antes de hablar con la prensa, Ricciardo pasó unos minutos sentado para recuperarse tras los esfuerzos de una carrera en la que terminó decimocuarto, pero después de la carrera en Lleda se mostró más normal, dejando atrás cualquier resaca del COVID. Ricciardo parece estar relativamente contento con el funcionamiento del coche este año, después de que el año pasado tuviera problemas en las frenadas y en la entrada de las curvas, haciendo que las llamadas entradas combinadas, en las que se frena y se gira simultáneamente, le hicieran perder mucho tiempo. Esto significó que Norris le superó por 45 puntos en el mundial. Sin embargo, los dos circuitos en los que la Fórmula 1 ha corrido hasta ahora no son los más desafiantes en términos de exponer cualquier arrastre de la lucha de Ricciardo del año anterior, por lo que no será hasta que hayamos estado en más circuitos que haya una respuesta más definitiva sobre si Ricciardo ha pasado la página. Pero con los cambios significativos en los coches, a pesar del hecho de que son intrínsecamente subviradores en las curvas de baja y media velocidad, hay muchas posibilidades de que este problema específico esté detrás de Ricciardo. La cuestión ahora es si puede igualar el ritmo de Norris, ya que en lo que va de la temporada ha sido más lento en las dos sesiones de clasificación, aunque solo por 138 milésimas en Lleda. Así que la gran pregunta ahora es si Ricciardo, totalmente adaptado a su nuevo coche, puede convivir con el ritmo de Norris. Ese será un factor clave para saber si, cuando McLaren tenga un coche lo suficientemente bueno como para luchar en la punta, Ricciardo será el mejor situado para sumar a su victoria de Almonse en 2021. Por ahora, es simplemente un caso de hacer lo mejor posible, con Ricciardo poniendo su mira en sumar puntos en su carrera de caza este fin de semana, lo que sería una potencial pequeña victoria. McLaren tiene un largo camino por recorrer antes de poder luchar por verdaderas victorias, pero es un equipo robusto que ha demostrado su temple desde su difícil 2018, cuando se dio cuenta de que no se podía culpar de todos sus males a su antiguo proveedor de motores. Con el foco puesto en el largo plazo y la creencia de que no será hasta 2024 cuando McLaren tenga un coche producto de un equipo sin desventajas inherentes, gracias al nuevo túnel de viento que entrará en funcionamiento en 2023, ahora tiene que aprovechar al máximo lo que tiene. Y aunque Ricciardo podría haber sido optimista cuando sugirió que no le sorprendería que McLaren ganara una carrera este año, quizás su pensamiento primordial era mantenerse positivo y asegurarse de que el equipo no se desanime por este difícil comienzo. Después de todo, aún hay mucho tiempo para que McLaren cambie de rumbo en 2022, pero hará falta algo especial para conseguirlo.